y buenas noches damas y caballeros mi nombre es gabriel cerrato de sintrax y el motivo de este vídeo ya se la saben andamos trabajando duros y tendidos aquí en la ciudad de puebla exactamente estamos en cholula y estamos reparando instalando y haciendo unas modificaciones a unos equipos marca wascomat para una lavandería de autoservicio si ven ya casi terminamos pero quisimos hacer este vídeo intermedio precisamente para ver cómo van a funcionar estos equipos estos equipos si ven son equipos muy modernos más que marca wascomat el modelo es el 620 y el otro es el modelo w 630 ya todos como pueden ver ya les pusimos nuestro programador celio y dirán oye porque un equipo tan nuevo porque le le quitaron y pusieron el programador celio pues precisamente por la versatilidad que tiene nuestro equipo para trabajar con los programas que ustedes necesiten aquí el equipo estaban originalmente para trabajar con monedas con coras porque son equipos que se trajeron de eeuu pero traían una serie de fallas que mejor optaron por por poner nuestros programadores vean son equipos que los vendieron aquí en méxico y la verdad algo dieron mucho que decir a estas personas porque la puesta en marcha las garantías se fueron como la chacha entonces aquí nos hablaron y dijeron oye pues ya nos quedamos un poquito cortos de efectivo para lo de lo de los monederos y todo ya saben que esto es un poquito elevado de costo entonces lo que hicimos fue poner un sensor rfa y di que ya muchas hay muchos tutoriales en internet de cómo funciona y lo hicimos trabajar con esos botones es un botón de estar si nosotros presionamos o alguien viniera a un usuario y presionar el botón la realidad es que no no funciona entonces tendría que acercar lo que es el toque ponerlo cerca que el lector lo lea en ese momento de la máquina empieza a trabajar si puede ver corre el ciclo y ahí se la lleva automático hasta que él se cumpla todo el programa que nos estableció el el usuario son equipos que trabajan con motores trifásicos y la verdad quedan trabajando aquí vemos cómo quedó quedan los contactores presos tato todo funcionando y ahorita no aprendimos el sistema un sistema de presionizador y tiene muy poquita agua pero se alcanza a ver que ya está trabajando y como ya se la saben en el programa de la huáscoma pues primero empieza a llenar hacia ir hacia un lado y cuando ya llega al tope el equipo empieza a hacer lo que le dicen el cuneo y empieza a trabajar pide los detergentes todo ese show ahorita vemos que no hay presión no hay presión porque no sabe el presurizador igual aquí y son exactamente cinco equipos aquí hay una lavadora marca speed king de hace muchos años y estos que ya se los han los han visto queda con el mismo sistema este se pone el toque se presiona y funciona y de así eso es vamos a hacer un ensayo si pueden ver o en este caso de este pues no este lo presionamos y no funciona y el equipo trabajo de una forma muy sencilla si alguien presiona o algo así si no se acerque el toque no funciona así de la misma forma estos equipos estas secadoras twin marca esto venía con el equipo las monedas y aquí hicimos lo mismo para que el usuario no las manipule este que hicimos los toques se acerque el toque aquí podemos ver y presionamos esta vamos a apagarles la luz todavía nos falta terminar estos equipos pero yo creo que ya esto queda para el día de mañana ahorita cuando lo apagamos pues se vacían las máquinas y ya queda todo trabajando y esperamos que este vídeo sea de utilidad muy buenas noches mi nombre es Gabriel Serrato de Sintrax de Andría muy buenas tardes